Subiendo abajo o bajando de arriba Bajando de arriba o subiendo abajo No lo sé, vas a preguntar a alguno Vas a preguntarla Retoca más ¡Dale! 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 ¿No has cocido el río, cariño? Es que no puedo cogerlo que es grande ¡Dale! ¿Que te cojas miedo a hacer? ¡Dale! ¡Qué movida, chaval! Aquí comienza el segundo vietnam. ¡Tiene gigante los cópics! 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 ¡Mira! ¡Arich, el jugador! ¡Miller, el pollador! ¡Yo subo, abrime el coche! ¡El reggaetonero! ¡Otegi! ¡Charlie Brown! ¡Julian! ¡Cuidado! ¡Yo tengo miedo, mucho miedo! ¡Aquí me ha dicho que hace daño! ¡Esto es fuerte! ¡Tieneино guerra caira! ¡Verabrazarlo! ¡Adiós! ¡Muyxo! ¡Los cojones! ¡Vamos! ¡Vamos en tiene tu 보는 acciones! ¡Jajaja! ¡Farta, portfara! ¡Portan eso! ¡Fonra, beso! sonreí por la cosa sonreí por la cosa sonreí por la cosa sonreí por la cosa es laelda es laelda es laelda es laelda es laelda además ¿qué? pinball con el un pinball comida oye pinball comida la un momento en esta camina la joder ni querer bueno igual Espera, espera, que esto es lo de... A ver, yo estuve con todos, así que este puede contar la historia de todos. Caretos, vale, careto de rogas, careto uno, careto dos, careto tres. ¡Gracias!